es el líder de mi amigo de allá en este Toluquita la Bella Richard Mister Acústico señores y señores, vámonos rapidito con otro de los temas porque tenemos dos temas, mi compa Pedro, mi amigo Pedro y dos temitas, el humilde de Tulpetlac y dale con sabor a Tulpetlac el acto, ya sé para quién ahí está para Yaris Cárdenas, buenas tardes, esto se llama y dice así Ritmo de Guaracha y está para mi amigo Pili, para mi amigo Toño toda la familia Rangel sin olvidarnos de mi amigo Elbuches esta noche acompañando a los humildes Foris desde Tulpetlac al barrio más bravo de Tepito al barrio más bravo de la Ciudad de México a los barrios de La Habana y a la sociedad también ahora le toca al Foris todos para el Moy parte de Yaris Cárdenas ahí va esta tarde en Radio Tepito Online del mero centro de la Ciudad de México ahí va la música que llegó para quedarse y no es 6-20 ahí va para mi amigo Elpili no le hubiera gustado estar aquí, de veras está para Nachito el espectáculo un maestro de presente manda un fuerte abrazo, muchísimas gracias recíproco el abrazo Nachito espectáculo sonido o melenco que, 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 que la banda para gozar Belén para bailar para bailar para gozar Belén para bailar todos los barrios para gozar Belén para bailar en la Habana para gozar Andele sabroso, ahí va. Ahora que llore el piano. Ahora que llore el piano. Ahora. Ahora. Ya se va, ya se va. Ya viene. Amigo Pedro. Sonido Sensación Tropical El Chivo. Ahí va. Belén. Belén. Que venga Belén. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas tardes, tardes, noches. Bueno. Para bailar. Ahí va. Qué bueno que somos diferentes. Para gozar. Para Yadis, Cárdenas, Barrio. Para bailar en La Habana. Para bailar en La Habana. Para gozar. Belén. Belén. Para Belén. Todo el piano. Venga. Aquí va. Ya se va, ya se va. Ya se va, ya se va. Para gozar La Habana. Están recordando los originales Cuatro Fantásticos del Sonido en México Forista, Cuba, Nuevo Mundo Y A ver, Forista, Cuba, Nuevo Mundo Me falta uno Hay 64 Bueno, pues ahí están los originales A muchos